Mariano, ¿cómo estás? Flavio Azaro, te saluda. Hola, ¿qué tal? Flavio, bueno, ahí a toda la mesa, todo bien, todo tranquilo. Acá ya terminamos de entrenar y bueno, nada, todo tranqui, por suerte. Mariano, ¿cómo es para un tipo como vos, consagrado, que le ha tocado salir campeón en primera edición, que le ha tocado jugar afuera, que sos un tipo que llegás consolidado a la edad que tenés, pelear a un club grande como Racing, con todo lo que eso significa, porque siempre llegar a Racing para cualquier jugador es un objetivo, pero ¿cómo es llegar a un club que vos sabés que en la previa y habiendo sido titular durante casi toda tu carrera en todos los equipos, sabés que llegás a pelear la de atrás? Sí, bueno, se dio de esa manera, un poquito por ahí, de antemano por ahí, sabía que me tocaba llegar a Racing a un club que, bueno, que de la entera era, o es una de las mejores del fútbol argentino, ¿no?, que lo están haciendo muy bien, tanto Gustavo como Diego. Pero bueno, me gustó el desafío, me gustó también poder ser parte, como dijiste, de un club grande como es Racing, y bueno, y lo tomé como eso, ¿no? Así que nada, tratando de dar lo mejor, y obvio, como todo jugador, quiere ganarse un puesto, ¿no?, más allá de que uno sabe que por ahí le toca arrancar de atrás, pero bueno, eso no impide que uno trate de ganarse un puesto y de dar lo mejor en los minutos que el técnico le da. Mariano, ¿cómo fue la historia? ¿Vos te querías estudiantes y vos elegiste Racing? ¿O el único que te fue a buscar fue Racing? ¿Cómo fue esa historia? Porque yo, poniéndome solamente en un lugar de hincha y no de periodista, o sea, sin investigar bien cómo fue, a pesar de que más o menos sé cómo fue, pero te lo quiero preguntar a vos, es como que uno dice, qué bueno que un tipo quiera venir a Racing cuando el club, que supuestamente lo quería, por eso te pregunto, estaba ahí en cuestión, ¿cómo fue la historia? No, simple, o sea, sí, había, estaba estudiante, bueno, me le quería también que continuara, también hablé con la gente de la luz, pero bueno, nada, a veces a uno también le gustan los desafíos nuevos, yo sentí eso, que Racing sería un desafío más a mi edad y decidí por eso, o sea, la verdad que ni tampoco lo veo como una traición, en este caso hacia estudiantes, sino fue que decidí que me gustaba un desafío que a esta altura de mi carrera, a mi edad, que me gustaba el último campeón y nunca había jugado en Racing, lo sentí como eso, como un desafío muy lindo en mi carrera y decidí sin faltarle al respeto a nadie, sino solamente por eso, me gustó, y uno a veces sabe también que la carrera del jugador es corta y hay oportunidades que a veces pasan una vez, ¿no? Y bueno, y me subí arriba del tren, fue simple, o sea, eso no me quita el sentimiento que tengo hacia estudiante o lo que me tocó vivir ahí, ¿no? Mariano, nosotros los periodistas estamos en el fútbol, pero hay cosas que no vivimos y nos hubiese encantado vivir, ¿no? Jugarlo, por ejemplo, porque casi todos los que somos periodistas quisimos haber jugado al fútbol. Vos tenés la oportunidad, jugaste en equipos muy grandes, jugaste en River, jugaste en Estudiantes, jugaste en Racing, jugaste en VL, equipos importantes. ¿Cómo es para un tipo para vos? Te lo pregunto bien y si me querés contar la intimidad, contámela y si no me lo cuentes, pero créeme que te lo pregunto para saber un poco cómo es desde adentro y porque también uno cree que lo que uno vive en el fútbol amateur cuando juega con amigos, por ejemplo, si yo voy a jugar a un equipo y me ponen en el banco y yo toda la vida jugué de titular, cuando termina el partido lo agarro al técnico y le digo, che, poneme un poco más, no te digo que me pongas de titular porque sé que hay un compañero, pero no me pongas faltando 10, 15 minutos, poneme un tiempo, dame chances. Entonces, ¿existe eso en el fútbol? ¿Existe el que vos te acerques y le digas a Poca? Escúchame, Diego, poneme un poco más, no me pongas faltando 15, dame un tiempo. Si el otro día te entré contra Arsenal y te hice un gol, ¿existe eso o no hay lugar para eso en el fútbol profesional? No, sí, sí, se puede comentar, obvio, se puede dar, pero igualmente la verdad que yo no soy mucho en ese sentido de por ahí hablarle al técnico, salvo que sea algo que uno vea que por ahí ve que a lo mejor puede ser algo personal, que obvio no es este caso, ¿no? Y por ahí vos te podés arrimar y comentarle qué ve o por qué no tiene más minutos, por qué no juega, por qué no sé, pero en este caso no, es lo que decide Diego, el ve eso, obvio, como te digo, o sea, como tanto lo amateur como lo profesional, si le da alejía a cualquier jugador, quiere jugar los 90 minutos todo el partido, ni tampoco a veces cuando lo sacan faltando 10 minutos, o 15 no le gusta salir, pero bueno, es normal, ¿no? Y bueno, se dio este caso y uno trata de aportar desde los minutos que le da el técnico, obvio, como te digo, que me gustaría poder tener más minutos, pero bueno, se dio así, uno también entiende que también hay adelante de uno, hay delanteros que están dando muy bien, que le dieron mucho al club, pero bueno, más allá de eso, los minutos que me ha tocado entrar, trato de aprovecharlo, ¿no? Que bueno, para después poder tener más minutos en cancha, o por ahí cuando, si se da el caso de partido seguido, cuando ahora se viene Copa Argentina, de que poder el técnico poner desde el arranque, ¿no? Mariano, antes de meternos en lo que será el clásico, y agradecido por estos minutos que nos estás dando para conversar aquí en Identidad Racingista, contanos un poco, porque para nosotros es un ídolo, para nosotros es el jugador referente, es el tipo que volvió a Racing y salió campeón, es todo para nosotros, Diego Milito, y se ha dado una particularidad, la verdad es que Racing ha tenido en estos últimos tiempos tranquilidad en lo que respeta al plantel, ¿viste? Nunca se habló de internas, eso a nosotros como hincha nos encanta, porque es lo que más queremos en el mundo, que el plantel esté bien, que los jugadores salgan a la cancha y ganen, y nunca trascienda, que hay mala onda, el hincha de Racing lo que quiere es que el plantel esté bien, y la verdad es que Diego Milito nos hace sentir un poco eso. Contame un poco, ¿qué significa Milito dentro del plantel? No, Diego la verdad que es un líder, porque bueno, siempre trata de estar en todos los detalles, no solo futbolísticos, sino lo que fuera de lo futbolístico, ¿no? Y además de eso, porque bueno, es un referente, ¿no? No solo de, como te decían, los futbolísticos, sino fuera, y la verdad que todo lo que aprendió, lo que recibió en Europa, trata de volcarlo acá, ¿no? Siempre habla, siempre está ahí alentando, y uno se da cuenta, ¿no?, de todo eso. La verdad que no es casualidad que justo le toca volver a Racing y ser campeón, ¿no? Y la última vez que justo que había sido campeón de Racing fue con él también. No se acordó un poquito a lo que fue Verón cuando volvió a estudiante, ¿no? Claro. Lo veo parecido, ¿no? Le ponen... Exactamente, llegó Sebastián y, bueno, y nos tocó justo el campeonato que él llega, ser campeón, pero no solo ser campeón, porque por ahí no éramos campeón, pero le dio otra jerarquía, ¿no?, al plantel, otro pensamiento, otro liderazgo, ¿no? Vos te podías apoyar en un líder, ¿no? Y yo lo veo un poco lo que era Sebastián reflejado en Diego, ¿no? Ese liderazgo, ese líder que, bueno, después los resultados son en la cancha, porque Racing viene a ser campeón y en este torneo está peleando y las cosas, cuando son así, a veces no son de casualidad, sino porque hay un trabajo, no solo dentro de la cancha, sino fuera. Ahora, Mariano, y ya nos metemos en el clásico del sábado, porque te imaginarás lo que significa para nosotros el partido contra Independiente como hinchas de Racing, ¿no? Seguro. Pero, ¿usted qué está ahí adentro? Vos saliste campeón, te tocó estar en equipo grande, bueno, te tocó también pasar el tercer momento de tu carrera, que es haberte ido al descenso con River, pero te tocó vivir de todo en tu carrera. Pero vos sabés que uno siente, uno siente para qué está como equipo. Vos en algún momento de tu vida, hasta cuando te pasó lo de River, debés haber sentido, che, me parece que nos vamos. Y por otro lado, algo aparecía en vos y decías, no, no nos vamos, no nos vamos. Pero uno siente lo que puede llegar a pasar. Vos por dentro, ustedes cuando hablan tomando mate, comiendo, lo que sea, ¿sienten que Racing puede salir campeón? ¿Que puede descontar estos puntos? ¿Que puede ganar el campeonato local? ¿O sienten que internamente esa ventaja que hoy lleva San Lorenzo va a ser difícil y que ustedes están para ganar la Copa Argentina? ¿Qué sienten por esto? Yo me imagino que el jugador debe sentir que está o no está. No, no, seguro sentimos que podemos pelear el campeonato, obvio. Primero porque Racing es el último campeón y mantuvo la base, son prácticamente los mismos jugadores. Y después porque el equipo el otro día lo demostró con gimnasia. Por ahí hemos tenido, a lo mejor no tuvimos partido bueno ante el partido en gimnasia, con Arsenal. Pero bueno, se ganó, ¿no? Y a veces hay que ganar. Yo también a San Lorenzo lo veo que por ahí, que hoy es el puntero, el otro día con Boca a lo mejor no le tocó jugar bien, con Argentino termina ganando sobre la hora, Cruzeiro igual y gana los partidos. A veces por ahí no te toca jugar bien pero tenés que ganar, ¿no? Y después si andás bien seguramente es que te va a quedar con los tres puntos. Y Racing igual, ahora creo que el partido el otro día tiene que servir como levantada más allá de que veníamos consiguiendo los tres puntos. porque bueno, hay material y sí, yo creo que el equipo puede pelear. Más que tenemos que enfrentar a San Lorenzo, ¿no? Y a Boca que es el primero y segundo, ¿no? Entonces, si nos ponemos en esa línea que quedamos a tres puntos, ganar en caso del partido pendiente quedaríamos a cuatro. Pero si llegamos a estar dentro de la línea de los tres puntos, o sea, el campeonato depende vos en el sentido que ganándole tanto a San Lorenzo y a Boca lo podés pasar o alcanzar. Entonces, yo veo, yo veo plantel y bueno, y esta racha positiva de triunfo no viene muy bien. Por eso es importante el partido del sábado, ¿no? No solo porque son tres puntos importantes, sino en lo anímico también de poder conseguir una victoria sería espectacular para los finales que vienen, ¿no? Mariano, sí, ¿te acordás como cuando en la escuela nos ponían tema libre y vos tenías que escribir, a ver, tema libre, te ponían un tema y vos tenías que hablar sobre ese tema? Yo te pongo un tema y es Independiente Racing, en este caso, o Racing Independiente, como vos quieras, y vos tenés que poner tema libre y empezar a escribir. ¿Qué sabés del Racing Independiente? Vos, como Mariano Pagón, el profesional tipo del fútbol, ¿qué sabés del Racing Independiente? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Cuando no eras parte de Racing, cuando te ponías a hablar con algún amigo de Racing o Independiente, ¿qué sabés del Clásico de Avellaneda? No, no, la verdad que es uno de los clásicos más importantes de Argentina, ¿no? Eso está claro y se vive con mucha intensidad. Uno se da cuenta ahora previo al Clásico en esta semana, ¿no? Y bueno, uno también, la verdad, que ojalá me toque poder entrar porque en mi carrera he vivido muchos clásicos, ¿no? Y clásico importante, y bueno, y este sería uno más de ellos importante, ¿no? La verdad que sería un privilegiado también poder jugarlo, ¿no? Entonces, es uno de los clásicos que, bueno, no solo Avellaneda, sino gran parte del país se paraliza, ¿no? Porque, bueno, tiene mucha importancia y más a esta altura del campeonato, ¿no? Que, bueno, que suma más, más, se hace más importante porque, bueno, nosotros estamos ahí peleando y Independiente si bien viene un poco más atrás, pero también quiere llegar a rimar para la Liguilla, entonces va a ser un lindo clásico, ¿no? Y también con el aliciente de poder cortar esa recha que, si no me equivoco, hace catataca años no se gana en cancha de Independiente, ¿no? Claro, eso justamente era lo que iba a decir, que para nosotros los hinchas de Racing, que este plantel salió campeón y que ha conseguido cosas importantes y que nos ha devuelto la alegría, ¿viste? Porque Racing se ha acostumbrado a ganar. Hoy el hinchas de Racing va a la tanta, se sienta en la platea o va a la popu y dice, bueno, a ver cómo ganamos hoy. Después por ahí no se da, pero hoy se generó eso y está bueno. Pero es como que a nosotros los hinchas de Racing, para que este plantel ya directamente se meta en el corazón de por vida, debería cortar esa recha. Porque vos imaginate, Mariano, lo que es para nosotros los hinchas de Racing que no podamos ganar hace tanto tiempo en esa cancha, o sea, y que encima cuando ellos hicieron la cancha nueva, esta que tiene ahora, de los cinco partidos que jugamos perdimos los cinco. Entonces para nosotros este es el partido más importante porque es cuando mejor llega Racing en toda su historia a jugar en la cancha de Independiente. Por lo menos en su historia moderna. Sí, 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 es verdad, sí, sí, es lo que decía. O sea, y es uno del objetivo del grupo, como te digo. Si bien están los tres puntos, que es importante porque, bueno, te sigue manteniendo ahí a la expectativa, ¿no? Pero bueno, después está todo ese condimento que hablábamos, que es un clásico, que es una cancha donde, bueno, hace mucho que no se gana, y bueno, en la cancha nueva de Independiente no se pudo nunca. Entonces tiene un montón de condimento como para hacerlo lindo si conseguís una victoria, ¿no? Para eso, obvio, hay que trabajar, no va a ser un partido sencillo, pero bueno, en caso de conseguir una victoria, por todo lo que estamos hablando, sería anímicamente para lo que la renta final es importante, ¿no? Entonces el equipo también está mentalizado en eso, ¿no? No solo por tres puntos, sino por todo lo que conlleva ganar un clásico. Mariano, bueno, gracias por tu tiempo. Espero que Racing pueda ganar este fin de semana, es lo que anhelamos todos los hinchas de Racing. Y bueno, simplemente deseaste éxito por este paso por el club. Espero que cada vez que entres o que cada vez que seas titular puedas convertir. Y me parece que es importante también que un tipo como vos haya decidido venir a jugar a Racing por sobre otros equipos. Me parece que eso habla también de la grandeza que tiene el club. Así que bueno, nos ponemos contentos por eso. Te mando un abrazo y gracias por la nota. No, de nada, Flavio. Un saludo ahí a toda la audiencia. Abrazo grande. Mariano Pavone en Identidad Racingista. Vamos a una tanda y ya volvemos.